¡Una cumbia tenebrosa! ¡Vamos, Beatri, vamos, Beatri! ¡Hala pez dame, down! ¡Cerny! ¡Hoooooo! ¡Huepaaaa! ¡Órale! ¡Tócare bonito! ¡Gan, pan, pan! ¡Gan, pan! ¡Gan, pan! ¡Gan, pan! ¡Sale de la gracia! ¡Una saga tina su bebe! ¡Cuándo se elzazen! ¡Egaran dos arandas! ¡Egaran dos arandas! ¡Vengan dos arandas! ¡Vengan dos aranda! ¡Vengan dos arandas! ¡Vengan dos arandas! ¡Vengan tres arandas! ¡Suscríbete al canal! 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 suscríbete